Hace ya tantísimos años, creo que existía, antes de que yo naciera, una canción que se llama El Negrito del Patey. Y esta canción dice que el trabajo es un castigo, y lejos de eso, el trabajo no solo sirve para el sustento personal y el sustento de la familia, sino que el trabajo sirve como fuente de realización, porque si uno no es chapucero, uno hace las cosas buenas, que sirven a los demás. Y desde la fe, el trabajo es fuente de santificación. Hoy, la palabra de Dios nos habla del trabajo. Y hay tantos trabajos, posiblemente entre lo que ustedes realicen, que cansan físicamente. Unos cansan más que otros. El trabajo del campesino es un trabajo duro, fatigoso. Pero desde que el campesino, en nuestros llanos, cerros y montañas, empieza a preparar el terreno para la siembra. Siente la alegría y el gozo, y se imagina la cosecha. Por eso dice un salmo, como los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares. El evangelio de hoy, nos introduce a las parábolas. Y las parábolas, y las parábolas son comparaciones de la vida de todos los días, de la gente. Y Jesús compara el reino de Dios y la salvación a bastantes cosas que la gente realiza todos los días. En el ambiente de pesca, nos habla de pescar. En los ambientes campesinos, nos habla de siembra. Pues el evangelio de hoy, nos introduce, nos mete, a una serie de parábolas, de ejemplos de la vida cotidiana, que Jesús tomó en su predicación. Hoy nos habla de la siembra. Y el Papa Francisco, en uno de sus comentarios, dice, que esta parábola es como la madre de las otras parábolas. Salió el sembrador y el sembrador esparció. Tiró la semilla con generosidad. Solo las primeras semillas no nacieron. ¿Por qué no nacieron? ¿A dónde las tiró el sembrador con esperanza? ¿A dónde la tiró? A la orilla del camino. Y llegaron los sanates. Y se comieron las semillas. Otras semillas fueron tiradas en terreno pedregoso. Salió, pero tenía poca tierra, y el sol quemó las plantitas. Otras semillas fueron tiradas en medio de sacatera de maleza, donde había abrojos y espinas. Nació, pero las ahogó la falta de sol y de aire. Otras fueron sembradas en buena tierra. Y esta semilla dio fruto abundante. Y fíjense que el evangelio de hoy termina con una afirmación para que la tomemos cada uno de nosotros. ¿Cómo terminó el evangelio de hoy? El que tenga oídos, que oiga. ¿Qué quiere decir esto para mi? ¿Qué quiere decir esto para Yolanda? ¿Qué quiere decir esto para Tono Ramírez, que está allá atrás? Cada uno de nosotros saca su propia conclusión. El Señor da oportunidad de salvación a todos. Y por eso esparce, tira la semilla a cualquier tipo de tierra. Con la esperanza de que dé fruto. Cuando uno va a las aldeas y ya es tiempo de siembra, uno ve que hasta la mera orilla del camino donde pasa el carro, hay plantas de maíz que van creciendo poco a poco. Pero el Señor nos da oportunidad a todos. El que tenga oídos, que oiga. Y por eso, si el Señor es el sembrador, ¿la tierra quién es? A ver, Luis Ibarra. Si el Señor es el sembrador, ¿la tierra quién es? Cada uno de nosotros. Y depende de qué clase de tierra somos para dar los frutos esperados. Si soy tierra dura, como la de la orilla del camino, no hubo tiempo de que germinara. Y por eso los sanates se la comieran. ¿Qué sanatera tienen ustedes y tengo yo que se come la semilla que el Señor ha sembrado en mí? ¿Hay sanates o no hay sanates en nuestra vida? El que tenga oídos, dice el Señor, que oiga. ¿Qué tenemos que preparar la tierra? La tenemos que preparar. Porque si dejamos mucha piedra, va a ser difícil que ahí nazca bien, la va a tostar el sol. ¿Qué piedras tienen que quitar ustedes y tengo que quitar yo para que la semilla pueda nacer y dar fruto? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben? Yo lo sé también. ¿Qué maleza? ¿Qué espinero? Tengo que quitar en mi vida para que la matita que pueda nacer lleve sol y tenga aire con oxígeno para que pueda desarrollarse y no se seque. Yo pienso, miren, y me la aplico a mí mismo, tanto político corrupto que hay. ¿No creen ustedes que los políticos corruptos, ladrones, mentirosos y todo lo que ustedes quieran no recibieron gran oportunidad de servir al pueblo y no lo hacen? Y están dejando que se pierda la oportunidad. la oportunidad que también cuenta para la salvación de los mismos políticos que se roban el pisto del pueblo. Ah, es que eso solo nosotros los empresarios que pagamos impuestos. ¿El campesino paga impuesto o no paga? Paga cuando viene al pueblo y compra una cosita ahí le ve el impuesto. Y el político ladrón y corrupto que se roba los bienes del pueblo está lleno de sacatera de tanta piedra lleno de sanates que lo han hecho más corrupto. Pero no lo apliquemos solamente a los políticos. En la vida personal de cada uno de nosotros tenemos que aplicarnos la palabra. Por eso el Señor nos dijo el que tenga oídos que oiga. no nos dijo no nos dijo el Señor ahí les va un bonito ejemplo tomado de la vida real. Eso se entiende. Es que lo más importante de la parábola está en lo último que escuchamos. El que tenga oídos que oiga y tome su decisión la semilla tiene fuerza en sí misma pero si nosotros que recibimos esa semilla de calidad que es el amor de Jesucristo que es la salvación no la vamos preparando con un espíritu de fe que nos lleve a recibir a acoger yo no entiendo por ejemplo me cuesta entender y lo entiendo solamente en la corrupción como hay gente que no va a trabajar y tiene sueldo de empresa que son autónomas que tienen plaza municipales que tienen plaza de gobierno no trabajan y reciben el cheque a eso que se le llama robo a eso se le llama corrupción y eso son buena tierra para la salvación verdad que no por eso la decisión es de quien es del señor o de quien y el señor dio lo que tenía que dar generosamente dio la semilla de la salvación pero la decisión es nuestra que el señor nos ayude a preparar la tierra y cada uno sabe como la tiene que preparar pero lo importante es que la prepare para que los frutos sean abundantes porque en el día del juicio vamos a ser juzgados sobre el amor que siempre da los frutos buenos en la vida de la